...la propia demencia puede tener cuadros psicóticos. Luego tenemos gastronomía celular, gastronomía psicótica, abusos y sustancias. ¿Cuáles? Pues en general, todas las ilícitas, marihuana, carina, biote, los inhalantes, el BBC, etc. pueden producir también cuadros psicóticos. Por lo tanto, hoy no vamos a hablar de todos los cuadros psicóticos. Pero sí vamos a hablar de uno que es muy importante por la etapa de la vida. Bueno, es importante reconocerlo. El pensamiento, el sistema de la nuestra es el encargado, el pensamiento, el sentimiento, las emociones, la percepción de los cinco sentidos, el control del comportamiento. Y esta nos va a permitir, fijamos, en el aquí y en el ahora, e interpretar diversas situaciones de diversas maneras. ¿Ok? Nosotros los seres humanos, por ejemplo, decimos, yo siento que te caigo mal. No, no es que lo sientan. Yo lo pienso. Yo pienso que te caigo mal. Yo puedo pensar. Yo pienso que los de atrás están hablando mucho. Pero lo pienso, no lo siento. Yo puedo decir, los escucho a los de atrás. Entonces, en la forma en que a veces utilizamos el lenguaje, no es el más apropiado. El pensamiento es uno. El sentimiento, fíjese, y el sentimiento no solamente tiene que ver con la emoción. La emoción tiene una serie de manifestaciones en el cuerpo y en tu mente. Pero el sentir también involucra la parte física. Yo si a ella le doy un pellizco, eso es sentir, va a sentir dolor, malestar. Y la percepción, la percepción tiene que ver con los cinco sentidos, pero no solamente con los cinco sentidos. Yo puedo ver esta botella llena, pero esta para mí también puede parecer llena. Pero algunos pueden decir, no, ya está más vacía, ya está llena. Entonces, cada quien percibe de acuerdo a como le han enseñado o a su sentimiento de esta vida. Entonces, vamos a partir de aquí para el presente. ¿Qué es esquizofrenia? Pues esquizofrenia es un gestor mental y de comportamiento muy crónico que se va a caracterizar por alteraciones en el pensamiento, en la conducta y en el lenguaje. Es decir, ¿cómo lo pensamos si ya ponen que lo decimos? Vamos a ver este libro que no me van a alcanzar a ver, pero yo se los voy a leer. Y entonces tenemos que la prevalencia, es decir, ¿cuántos casos existen? Es el 1%. Si aquí estamos, si hay personas que nada saben, por lo menos una, tendría esquizofrenia. Si fuéramos a la parte, si fuera una escuela, o ni personas, ¿quién sabe verdad? Acá no vamos a tener una, pero al azar sería una por cada 100. Entonces la prevalencia es muy alta. A ver, si mi hermana, yo tengo esquizofrenia, tengo una hermana gemela, idéntica, se llaman monocigotos. Mi hermana tiene el riesgo del 48%, pues ya menciona un 60% de tener esquizofrenia. Si mi hermana es solamente mi cuate, porque somos disigotos, no somos monocigotos, se va hasta el 17%. Si tengo un hermano mayor o menor que tenga esquizofrenia, mi riesgo es del 9%. Vean cómo se vea. Si yo soy el papá, o si mi papá tiene esquizofrenia, yo tengo el riesgo del 13% de tener esquizofrenia. Y si yo tengo esquizofrenia, y el hijo va a tener el riesgo del 13%, porque eso es importante, es un consejo genético. Si mi tío tiene esquizofrenia, tengo el 2%. Si mi sobrino tiene esquizofrenia, es el 4%. Pero si yo tengo mi sobrino, si mi nieto tiene esquizofrenia, mi nieto va a tener un 5% de tener esquizofrenia. Y si yo tengo esquizofrenia, mi primo va a tener un 2% de riesgo. O sea, el que yo tengo una familia que tenga esquizofrenia, se va a enfrentar en un riesgo más que en la población general. Ese es un factor de riesgo muy importante. Hay varios factores de riesgo que van a estar asociados a la presencia de esquizofrenia. Tenemos los factores genéticos que son los que mencionamos hace un momento, porque la cuestión, que es que se ha replicado en el caso de un fallecimiento, pero también tenemos factores ambientales. ¿Cuáles serían los factores ambientales más importantes para que haya esquizofrenia? Aquí en México es algo muy, muy importante. Pero antes se llama trauma obstetivo, y que escuchen, porque yo creo que muchos de nosotros tuvimos trauma obstetivo. Y aquí se refiere, que en el momento que nuestra mamá nos va a caer, no podemos pasar por el canal. Y nos quedamos a través de un ratito, o nos costó causar un corset, o simplemente la mamí llega al hospital, la mamí no dilata, no se borra el cuello, uterino, y puede pasar ahí 12 horas, y pasa el siguiente estornón, y te dice, ah, no te preocupes, eso es un factor de riesgo para que tengas un trastorno ambiental en el comportamiento. ¿Por qué? Porque el sistema de salud central no está al 100% más duro. Entonces, el daño que puedes hacer para que no adquiera ciertas habilidades, y tiene que ver mucho con la alienización. La edad, ¿en qué edad empieza la edad? La edad empieza en la adolescencia. Cuando hablamos de esquizofrenia infantil, es claro ver a un niño, como en el autista, que lo vemos desde los primeros años de vida con los síntomas autistas, aquí sería clarísimo ver a un niño con estos síntomas. Yo creo que en mi vida de psiquiatra infantil, que ya son muchos años, si he visto a dos niños con esquizofrenia infantil, ha sido mucho. Y si ustedes me preguntan, ¿en qué edad ves más la esquizofrenia en los adolescentes? Ahí está tenemos nosotros en la adolescencia. Desde los 12 años hasta los 16, 17 años, es el pico donde los chicos están presentando los primeros. Y a veces no nos damos cuenta. Y los tenemos en casa y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no creemos o pensamos que están consumiendo alguna droga o les está pasando algo o están deprimidos y no identificamos. La diferencia es que probablemente ese chico no ha de tantas alteraciones en el desarrollo como lo sabía con el autismo, que son las que vimos ayer. Y este chico en la adolescencia va a hacer un cambio. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, es que en la adolescencia es donde vamos a adquirir la madurez. Por eso un adolescente todavía no puede firmar ni tomar decisiones ni nada de esto. Igual que un niño. ¿Ok? Pero esto tiene una base científica. En este momento las neuronas empiezan a terminar su maduración y su especialización en la función que se va a determinar para ellas en cada una de las áreas. Y la otra es que hay una poda. ¿A qué le llaman poda? ¿A qué se refiere con la poda? A ver, cuando ustedes ponen a su jardín ¿qué significa? Corta. Exacto. Aquí hay neuronas que ya no te van a servir y adiós. Vámonos. Hasta luego. Y se van. Y se activan otras que no estaban activas. Y entonces hay una por eso que la adolescencia es un caos. Y en ese cambio de la poda y de la activación sucede que también se activan los síntomas psicóticos y es un mayor riesgo. ¿Ok? Entonces, la edad de presentación es en la adolescencia. raro es aquel niño que empieza en edades más tempranas. ¿Por qué? Porque estos niños generalmente la poda empieza en esta edad no antes.